que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de el nuevo mercedes y kiwi es chubi y como dice que el título de berlina a todo camino bueno como sabemos el y kiwi ya puede presumir de un hermano es chubi totalmente eléctrico como es el y que es y bueno aparte llega con versiones amg que serán más prestacionales y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno ya se puede decir que la firma automotriz de las estrellas ya posee completa su primera su primera oleada de modelos totalmente eléctricos y bueno ya comenzó con el y qc y siguió con modelos como el y qi y o sea el y qi y qv y se remató recientemente con modelos con el mercedes eqs y también el y qi ambas son los sedanes totalmente eléctricos más sofisticados de la línea aunque estas dos denominaciones también se ofrecen con carrocerías es chubi bueno la del y que es ya se conoce y ahora se ha hecho lo mismo con el recién llegado de la fa de la línea o sea el y qi y qi sqv bueno de hecho no hace falta mucho afinar mucho la vista para comprobar que este nuevo modelo también presume con unas líneas bastante similares a las de su hermano mayor una forma una fórmula de hermano bastante parecida parecida quiero decir que se replica con la misma medida que ya se vio con sus versiones berlina y bueno sólo un capó y una batalla ligeramente cortos unos pilares a algo menos pronunciados y unos pasos de ruedas más reducidos con unas llantas más aerodinámicas sirven para diferenciarse en dos coches y bueno como sabemos bueno de puertas para adentro el y qi sqv le va a resultar familiar a cualquiera que haya visto el mercedes y qi una pantalla táctil central que tiene 12,8 pulgadas se ofrece como serie al igual que un cuadro que un tablero instrumento digital de 2,3 pulgadas opta por el sistema hyperscreen opcional supon optar por el sistema hyperscreen opcional supone disfrutar de un de un display que tiene más de 141 metros de ancho y una pantalla táctil que tiene 12,3 pulgadas para que la use el acompañante de la parte frontal y bueno la plataforma eva 2 sigue siendo la base de este vehículo totalmente eléctrico que llega con dos diferentes versiones aparte de las ya mencionadas amg y bueno con el nombre de y qi 330 más se nos presenta una versión con un único motor de 250 kilowatts que lo que equivale a 222 cb y como par máximo tiene 565 nm que se encarga de mover las ruedas posteriores y que se alimenta de la energía procedente de una batería de iones de litio que tiene que tiene 90 como a 6 kilovatios hora con la que se garantiza una autonomía bajo el ciclo wltp de hasta 590 kilómetros y aparte de eso admite cargas con potencia máxima de 22 kilowatts ca y tipo cc 170 kilowatts y bueno la otra versión que acompaña a este y que 350 más añade un segundo motor para así beneficiarse la atracción total se trata de la versión y kiwi 350 format y que ofrece la misma potencia de salida pero teniendo un par máximo pero teniendo un par máximo mayor porque esta cifra tiene se llega hasta tener 765 nm porque por encima de estas dos versiones se sitúa la denominada y kiwi 500 format y que desarrolla como potencia que tiene como potencia 408 caballos y como par tiene 858 nm y bueno bueno como no podía ser de otro modo la marca automotriz de la estrella tiene reservado para su nuevo integrante unas variantes de altas prestaciones firmadas por su filial de alto rendimiento amg de la compañía automotriz multinacional alemana dando forma al ya mencionado mercedes amg y kiwi es chubi si viene estéticamente se extingue por lucir por poseer unos parachoques o paragolpes como quieran decirle más agresivo una parrilla frontal específica y algunos elementos aerodinámicos sin olvidarse su llamativa llanta aleación y una sección interior mucho más y mucho más deportiva donde realmente se diferencia del y kiwi es chubi común y corriente es el sistema profusión ahora cobra especial importancia los dos motores eléctricos porque ambos logran tener como potencia 687 caballos en la versión llamada 53 formatic mientras que la versión de acceso conocida como 43 formatic se conforma con tener como potencia 476 sb es el mejor caso en el y kiwi es tv firmado por ee ang consigue alcanzar los 100 kilómetros consigue llegar hasta los 100 kilómetros por hora en apenas 35 segundos y tiene como velocidad máxima 240 kilómetros por hora también cabe también cabe señalar que las dos versiones vienen acompañadas con un sistema tracción total variable suspensión neumática amg dirección en el eje posterior y estabilización antivuelco específica de serie de amg y bueno la producción del nuevo mercedes y kiwi es chubi comenzará el siguiente mes de diciembre en la fábrica que tiene la marca precisamente en el estado de alabama en eeuu pero si precisamente en tucalusa cerca de las instalaciones encargadas de suministrar la batería tanto a este a este modelo como el el ya mencionado y kiwi y kiwi es chubi ubicadas en el condado de viv y bueno la 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 compañía automotriz multinacional alemana señala que desde este año todas sus fábricas de todas sus plantas de producción de turismo y furgonetas ubicadas en todo el mundo destacan por ofrecer un balance neutro en co2 por el momento es pronto para conocer sus precios y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao